Buenos días mis hermanos de Trono de Gracia, el Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero estudiar junto a ustedes otra porción de la carta de Pablo a los filipenses, pero esta vez vamos a estudiar el capítulo 4. Y yo quiero que podamos aprender a través de este texto, cómo podemos enfrentar los dolores de esta vida. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7, por favor. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego Evodia y Asíntica que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis apanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que quisiera decirles, mis hermanos, es que todos enfrentamos problemas. El libro de Job nos enseña que el hombre nace para los problemas. Así que lo que nos diferencia no son los problemas a los seres humanos, porque todos los seres humanos sufrimos. No existen en el mundo los que sufren y los que no sufren. Todos tendremos que enfrentar problemas tarde o temprano. Así que la pregunta clave más bien es, si nosotros que estamos enfrentando problemas dentro de esta gran multitud, ¿quiénes estamos siendo saliendo victoriosos de los problemas y quiénes hemos sido derrotados por ellos? Por esta razón quiero que veamos la vida de un hombre de Dios, quien enfrentó diferentes situaciones adversas, peores de las que nosotros podamos imaginar. Y de cada una de estas situaciones adversas, este siervo de Dios salió victorioso. Y ese es el apóstol Pablo. Y es por eso que a través de la carta a los filipenses, yo quiero que veamos algunos consejos que Dios trae a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que leamos Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Lo primero que dice Pablo a esta iglesia en gran tribulación mientras él se encuentra en la cárcel, es lo siguiente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, la gente feliz es realmente la gente que puede vivir la vida. Hoy en día se nos llama a vivir la vida, a celebrarla de una manera feliz. Pero, ¿cómo es la manera que se nos demanda vivir este tipo de felicidad? Pues algunos proponen el ser feliz a través de tener cosas materiales, un buen auto, una buena casa, un buen dinero, negocios, bebidas, etc. Pero lamentablemente en el tiempo esto ha mostrado no funcionar. La mayoría de las personas que tienen cada una de estas cosas que supuestamente nos otorga la felicidad, son aquellas personas que manifiestan vivir insatisfechas. Son aquellas personas que terminan adictas a las drogas y al alcohol. Son aquellas personas que terminan quitándose la vida en la bañera de sus casas. Son aquellas personas que terminan padeciendo grandes crisis de pánico y ansiedad. Así que a lo largo del tiempo, este remedio ha mostrado no funcionar. Algunos nos han dicho que encontremos a la felicidad al desconectarnos de la realidad, quizás promoviéndolo a través del uso del yoga o la meditación, pero resulta que muchas de estas personas al final del tiempo terminan fracasando igual, con la misma insatisfacción y con la misma ansiedad. Así que debemos mirar a la Biblia y pensar, ¿qué cosas realmente nos pueden dar una felicidad que pueda ser sostenible en el tiempo? Ya que cada una de estas cosas, por ser de carácter temporal, van y vienen, hoy están, mañana no, y luego nos dejan con la misma insatisfacción. Así que deberíamos mirar aquellas cosas de carácter eterno, aquellas cosas que los ladrones no minan ni hurtan, aquellas cosas que la polilla no corrompe, esas y esas cosas que deberíamos mirar para encontrar la verdadera felicidad. Y Pablo dice en nuestro texto, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. No regocijaos en los problemas. Yo creo que debemos ser muy sinceros, y considero que muchos evangélicos deben corregir mucha de su terminología. A veces los cristianos dicen, gózate en esa enfermedad, gózate en esa muerte, gózate en el dolor. Pero ¿quién puede gozarse o alegrarse en la fractura de una mano o de un pie? ¿Quién puede alegrarse con la muerte de un ser querido? ¿Quién puede alegrarse con una pandemia? ¿Quién puede alegrarse con las guerras? ¿Quién puede alegrarse en estas cosas? Ni siquiera en la Biblia vemos ejemplos de esto. Pablo mismo nos decía que él lloraba por la salvación de los israelitas. Estas cosas le producían dolor, él no se regocijaba en ese dolor. Aún el escritor de Hebreos nos enseña que aún la disciplina del Señor no produce gozo, sino tristeza. Que aunque en el futuro traerá fruto apacible, eso es verdad. La Biblia nos enseña a través de Hebreos que la disciplina del Señor produce tristeza. Así que nadie, ni siquiera en la disciplina del Señor, encuentra gozo en sí. Incluso Pablo en un momento sentía dolor por su aguijón en la carne y le pide a Dios que lo quite y lo hace tres veces. Y a lo que Dios le dice que no, sino que él debía aprender que la gracia de Dios debía ser suficiente para él. Así que cada uno de estos ejemplos y otros nos enseñan que no hay ninguna especie de alegría en el dolor en sí mismo. Por eso es que la diferencia en nuestro texto la hacen estas tres palabras. Regocijaos en el Señor. Es eso lo que hace la diferencia en nuestra vida y en nuestro texto. Así que el primer consejo que nos da Pablo para vivir la vida y enfrentar la vida es teniendo un gozo adecuado. Así es, regocijaos en el Señor siempre. Esto hace la diferencia. Lo que Pablo está diciendo es que aunque en mis circunstancias yo tengo tristeza y es normal, en mi relación con Jesús yo tengo gozo constante. Porque Jesús es mi fuente de gozo y Él me dijo yo he venido para que tengan gozo. Es como si Cristo hubiese dicho yo he venido para que sean tan felices como yo lo soy. Nuestro gozo viene de nuestra relación con Cristo. Nuestro gozo viene de estar unidos a Cristo. Nuestro gozo viene de pertenecer a Cristo. Es de allí donde viene nuestra alegría sin importar que las circunstancias vayan y vengan. Y es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo mientras se encuentra encarcelado. Y yo creo que hay otras cosas en esta carta que nos permiten ver la razón de la alegría y de la esperanza de Pablo. Y una de ellas la podemos ver en el capítulo 3. Específicamente los versículos 20 en adelante del capítulo 3. Y Pablo dice lo siguiente. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo nos está diciendo aquí, es como si Pablo nos dijese. Una de mis alegrías, no solamente es que por medio de mis prisiones el Evangelio ha sido proclamado, sino que una de mis alegrías es recordar el hecho de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos en esta tierra. Es como si esta tierra fuera el estar en el exilio. Nuestro hogar no es la tierra. Es como bien decía un himno. El mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. Y esa es la realidad de Pablo. Y esto le da esperanza que con la segunda venida de Cristo, él sería transformado. Pero yo creo que hay algo más en nuestro mismo texto, especial ahora en el capítulo 4, que puede darnos un indicativo o un poco de luz acerca de lo que producía alegría en la vida de Pablo, a pesar de su encarcelamiento. Y esto lo podemos ver en el capítulo 4 que estamos estudiando, especialmente en el versículo 3, luego que él llama a Evodia y a Sintike a tener un mismo sentir en el Señor. Y esto dice Filipenses 4.3 Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas cosas le daban alegría a Pablo. No hay otra cosa que nos pueda hacer sentir tan felices como esta. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. En un momento en el evangelio según San Lucas, los discípulos están muy contentos de haber hollado serpientes y de haber hecho muchos milagros. Y nuestro amado Salvador Jesús le dice que deberían regocijarse más bien en que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Que como dice aquel himno, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Es estas cosas y otras más la que producen una alegría en Pablo, porque todas estas cosas vienen de nuestra unión con Cristo. Así que Pablo nos enseña aquí lo importante que es regocijarnos en el Señor. Que esta es una de las maneras en la que tú y yo podemos y debemos enfrentar los dolores de la vida. De hecho, Pablo es un hombre que se ha caracterizado por vivir lo que predica. Y uno de los problemas de los creyentes hoy es que no pueden vivir lo que creen. Sus palabras no concuerdan con su estilo de vida. Y eso debe cambiar en tu vida y en la mía. Si queremos mostrarle al mundo que somos cristianos verdaderos. Una de las cosas que vemos en Pablo, incluso en Filipos, cuando él fue encarcelado con Silas, si no me equivoco. A la medianoche, luego de ser azotados, estos hombres, en lugar de quejarse, en lugar de murmurar, lo que hacían era cantar himnos. Y en medio de su dolor, lo que ellos hacen es cantar y regocijarse en el Señor. ¿Y qué sucede? Se estremece toda la tierra. Y Dios obra por medio de la predicación del Evangelio de Pablo, la conversión del carcelero de Filipos. Ahora bien, ¿qué significa regocijarse? Escuchemos la definición que dio un siervo del Señor sobre esto. Regocijarse es un abandono total a Jesucristo en cualquier circunstancia. Es simplemente decir constantemente, Oye Señor, yo soy tuyo y no entiendo lo que está pasando, pero estoy tan contento porque te pertenezco a ti. Es de allí el verdadero regocijo. Cuando nos rendimos en las manos de nuestro Señor, cuando en que no entendemos lo que está sucediendo, descansamos en su plano. En el hecho de que Él es soberano y todo lo controla, de que Él es sabio y sabe lo que es mejor para mí, de que Él es un Dios de amor, quien me dará lo mejor para mí. Nuestro Padre Celestial no niega ningún bien a sus hijos. Y eso Pablo lo entendía bien. Él había sido instruido por el Señor a través del dolor. Él conocía perfectamente a Dios y valoraba a Cristo por encima de todo. Y es por esa razón que Él puede tener un gozo adecuado en medio del dolor. Y vaya que fuerte esto podía ser para los hermanos en Filipos, quienes estaban experimentando dolor. Las cosas en Filipos no estaban bien. Epafrodito casi muere. Muchos están predicando el Evangelio por contienda y Pablo está preso y ellos están siendo perseguidos. ¿Puedes entender ahora un poco más estas palabras cuando las pones en contexto? ¿Y que el hombre que te diga que te goces y que seas feliz es el que está en una prisión? Hermano mío y amigo mío que me escuchas, esto es cristianismo real. Así es. Pero Pablo no solamente nos dice que debemos tener el gozo adecuado, sino en segundo lugar nos dice que para enfrentar los problemas de la vida, se requiere tener una gentileza adecuada. Y esto lo podemos ver en el versículo 5 de Filipenses 4. Leamos juntos. Dice Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Las personas que viven molestas y quejándose todo el tiempo y con un espíritu vengativo, jamás podrán ser felices. Para nada. Y es interesante la palabra que usa Pablo aquí para referirse a llamarnos que seamos gentiles o que practiquemos la gentileza. Porque esta palabra en el original describe una persona apacible, describe una persona amable, describe una persona misericordiosa que está muy preocupada por los intereses de los demás. Y quizás cuando Pablo usa este término y exhorta de esta manera a los hermanos en Filipos y a nosotros, tal vez Pablo está pensando en el capítulo 2, versículo 8 de su carta. Donde Pablo dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 8, lo siguiente. Hablando de Cristo dice Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero decirte que el poema que se encuentra al inicio del capítulo 2 de Filipenses es la parte central de esta carta. Todos los demás capítulos o todas las demás realidades de esta carta giran alrededor de este poema hermoso y cristocéntrico de Filipenses 2. Este poema describe la humillación de Cristo, quien tomó nuestro lugar por nuestros pecados en la cruz, siendo colgado en un madero por nuestro pecado y recibiendo la ira de Dios, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, quien resucitó al tercer día levantándose de entre los muertos, venciendo a la muerte y logrando la victoria sobre el pecado, quien fue exaltado hasta lo sumo y quien está sentado a la diestra de Dios Padre, delante de quien cuando venga en su segunda venida toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. ¿Es este el poema central de toda la carta de Pablo a los filipenses? ¿Es este el punto focal de todo? Y quizás Pablo, cuando le dice a los hermanos que sean gentiles, que esta gentileza sea conocida delante de los demás, Pablo quiere que los hermanos tengan la mentalidad de Cristo, que sean amables para con los demás, que amen a sus enemigos y que aprendan a humillarse a sí mismos. Esto es sumamente increíble para cada uno de nosotros. Pablo quiere que nuestros hermanos sean filipos. No importa la persecución, no importa que Pablo esté preso, no importa que algunos estén predicando el Evangelio por contienda, no importa que en cualquier momento los busquen en sus casas para matarlos por ser cristianos, deben ser gentiles y mostrar esta gentileza para con los demás. Pablo quiere que los hermanos sean totalmente distintos a nuestro mundo, que sean totalmente distintos a este mundo en el que vivimos, mejor dicho, a esta sociedad dañada, corrompida y sin Dios. Y miren cómo hace este contraste en el capítulo 2, versículo 14 al 15, dice la palabra de Dios. Haced todos y murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo dice, esta generación se caracteriza por la queja, esta generación se caracteriza por ser murmuradores, esta generación se caracteriza por ser maligna y perversa, pero en el caso de ustedes, la gentileza de ustedes debe brillar, las personas deben ver vuestra gentileza, ustedes deben ser totalmente distintos, y aunque ustedes están siendo perseguidos cruelmente, y aunque algunos estén predicando por contienda, ustedes deben ser gentiles, y que esta gentileza se vea para con los demás. ¡Qué increíble es esto! Esto es un llamado radical, a ser gentiles, cuando están arrastrándome, con un delincuente a ser asesinado por mi fe, a ser gentil, cuando muchos están predicando el Evangelio, para traer dolor a Pablo en la cárcel, a ser gentil, cuando mi pastor y mi líder está preso, a ser gentil, cuando muchos están distorsionando las realidades del Evangelio, pues sí, porque los cristianos somos diferentes, los cristianos pueden ser gentiles, en medio del dolor, por esa misma razón, porque son cristianos, es eso lo que nos diferencia, así que lo primero que se requiere, aquí en nuestro texto es, que nos regocijemos en el Señor, y si realmente estamos regocijados en el Señor, no tendremos problemas, con ser misericordiosos, amables, gentiles con los demás, aquellos que están solamente tratando de encontrar alegría, en las circunstancias, serán más propensos a vivir enojados, quejumbrosos, con un espíritu de venganza, e incluso con una irritabilidad, que dominará sus corazones, pero aquí el que se regocija en el Señor, podrá con facilidad, mostrar gentileza a todos los hombres, y así mostrar a los hombres, el carácter de Cristo, así que lo primero que se requiere, es un gozo adecuado, lo segundo que se requiere, es una gentileza adecuada, y lo tercero que se requiere, es una seguridad adecuada, y esto lo podemos ver en el versículo 5, en su parte final, dice, vuestra gentileza sea conocida, por todos los hombres, el Señor está cerca, y la idea aquí, es que el Señor está próximo por venir, está hablando de la segunda venida, de nuestro Señor Jesús, recordemos que con la segunda venida, de Jesucristo, Él viene a radicar, todos los males, todos nuestros dolores, y llevarnos a su presencia, en esa segunda venida, Él juzgará a los vivos, y a los muertos, se hará una justicia, perfecta, y Pablo les dice, recuerden, que Él está por venir, así que la gentileza, en nuestro texto, recordemos, ser gentil, en nuestro texto, significa ser amables, misericordiosos, no enojados, así que lo contrario, a ser gentil, es ser vengativos, y lo que Pablo, le está diciendo a los hermanos, en lugar de ser vengativos, sean gentiles, ocúpense ustedes, de ser amables, y misericordiosos, con los demás, porque la venganza, es del Señor, ocúpense ustedes, de mostrar misericordia, a los que están a su alrededor, que el Señor, se encargará, de vengarse, de los enemigos, del Evangelio, el Señor, se encargará, de vengarse, de aquellos, que distorsionan, el Evangelio, descansen, en el juicio de Dios, no tienes tú, que hacer venganza, el Señor lo hará, tú encárgate, de ser misericordioso, tú encárgate, de ser amable, para con todos, tú enfócate, en humillarte, a ti mismo, y servir con humildad, a los demás, el Señor, se encargará, de vengar, el Señor, se encargará, de dar retribución, a cada uno, y esto es increíble, porque me recuerda, la segunda carta, de Pablo, los tesalonicenses, cuando en esta carta, el apóstol Pablo, infundió aliento, a nuestros hermanos, en Tesalónica, con la misma realidad, de la segunda venida, de Cristo, recordándoles, que el Señor, se iba a vengar, de sus enemigos, hermanos, hay cruel rechazo, para los hermanos, en Filipos, las cosas, no andan bien, y a pesar de eso, Pablo le dice, no intenten vengarse, no intenten hacerlo, si ustedes, están regocijados, en el Señor, les será más fácil, para ustedes, ser impulsados, al amor, y a la misericordia, que a la venganza, será más fácil, ser impulsados, sus corazones, a la amabilidad, que al enojo, y a la amargura, pero solo, si su regocijo, está, en el Señor, esto es increíble, porque la seguridad, de que el Señor, vendrá, eliminará, de nuestros corazones, ese espíritu, vengativo, y ese espíritu, ansioso, esa es la realidad, que Pablo, le enseña a nuestros hermanos, y que tú y yo, podemos aprender, así que en primer lugar, se requiere, el gozo adecuado, la gentileza, adecuada, la seguridad, adecuada, y en cuarto, y último lugar, yo quiero que veamos, que para enfrentar, los dolores, de esta vida, se requiere también, un refugio adecuado, donde encontramos, la paz adecuada, en la persona adecuada, y esto lo podemos ver, en el versículo 6, al 7, de Filipenses 4, leamos juntos, por nada, estéis afanosos, si no sean conocidas, vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración, y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, guardará, vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, miremos de nuevo, el inicio de este verso, por nada, estéis afanosos, si no, sean conocidas, vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración, con acción de gracias, un refugio adecuado, nosotros tenemos, un lugar adonde, cuando llega la prueba, corremos, a diversos lugares, tenemos diferentes lugares, a donde ir, pero no muchos, de esos lugares, tendrá el poder, de darnos la paz, que se requiere, en medio del tormento, y el miedo, un solo lugar, una sola persona, puede otorgarnos, esa paz, que tanto se requiere, en medio del miedo, y de la ansiedad, la Biblia enseña, en el Salmo 90, dice el salmista, que Dios, nos ha sido refugio, de generación, en generación, nuestro Dios, siempre ha sido un lugar, al que podemos ir, nuestro Dios, es el lugar, donde podemos encontrar, refugio, y protección, Él, es nuestra meditación, Él, es nuestro refugio, cuando nosotros, descansamos en Dios, podemos decir, como el salmista, que aunque ande, en valle, de sombra, de muerte, no temeré mal a alguno, por una gran razón, porque tú, estarás conmigo, hermanos, necesitamos creer, cada una de estas realidades, Pablo, se refugiaba, en estas realidades, y las hacía suya, su fe, estaba anclada, cimentada, en esta realidad, tenemos un refugio, donde ir, tenemos una persona, en quien meditar, si los problemas, son tu meditación, todo el tiempo, tendrás muchas razones, para estar ansioso, pero si Dios, es tu meditación, todo el tiempo, tendrás muchas razones, para tener paz, y Pablo, quiere llevar a los hermanos, a que nos acerquemos, a nuestro maravilloso refugio, el mismo Pablo, que a otros hermanos, les escribió, orad en todo tiempo, a quien les dijo, orad sin cesar, la oración, es un maravilloso remedio, un medio de gracia, a través del cual, nos podemos encontrar, con nuestro Dios, Dios, la oración, es un maravilloso, medio de gracia, donde podemos encontrar, refugio y protección, y Pablo le dice, por nada, estéis afanosos, hermanos, la ansiedad, es la pérdida de fe, y la pérdida de paz, en Dios, la ansiedad, nos roba, la oportunidad, de gozarnos, en el Señor, nadie puede estar, regocijado, y ansioso, al mismo tiempo, no, cuando te estás, regocijando, evitarás, estar ansioso, y cuando estés, ansioso, evitarás, estar regocijándote, es una de dos, no son las dos, y es por eso, que Pablo nos dice, regocijados, traigan al Señor, vuestras peticiones, Él es nuestro refugio, pero, que relevancia, pueden tener, estas palabras, para nuestros hermanos, en Filipos, pues muchas, repito, Pablo está encarcelado, hermanos, con privilegios, muchos o pocos, está en la cárcel, hermanos, muchos están predicando, el evangelio, por contienda, otros están distorsionando, el evangelio, Epafrodito, un hermano, que era muy amado, por esta iglesia, fue a llevarle, la ofrenda a Pablo, a la cárcel, y a darle el reporte, de la iglesia, en Filipos, y enfermo, tanto, que casi mueren, en los brazos, de Pablo, adicional a eso, los hermanos, están siendo perseguidos, incluso, buscados, en sus propias casas, para ser asesinados, nosotros, con el COVID-19, se nos ha dicho, que en nuestros hogares, estamos seguros, se nos ha dicho, que en nuestros hogares, podemos estar protegidos, y quizás, después de esto, muchos de nosotros, si sigamos, cada una de las indicaciones, ni tú, ni yo, sufriremos, quizás, de temal, en este momento, pero, ese no era el caso, de nuestros hermanos, en Filipos, ni en sus propias casas, estaban seguros, en cualquier momento, podían venir, a buscarlos, y llevarlos, arrastrados, encarcelarlos, azotarlos, y matarlos, por ser cristianos, tú puedes entender eso, ahora, tú puedes, entender un poco, cómo ellos recibieron, estas palabras de Pablo, ellos están leyendo, la carta, en una de sus casas, ellos están leyendo, quizás, la carta, en un culto, y ellos están leyendo, que Pablo dice, hermanos, el apóstol dice, que no estemos ansiosos, sino que oremos, que increíble, que impactante, ellos estaban cerca, de la muerte, estaban ansiosos, Pablo podía morir, y el consejo, que le está, a la persona, que está sufriendo esto, no estén ansiosos, oren, ¿cómo sería esta carta, si fuese escrita por nosotros, desde una prisión? Quizás, sería una multitud, de quejas, quizás, estaríamos diciendo, a algunos de los hermanos, que hable con algún contacto, para que nos saque, de la cárcel, pero eso no es lo que hace Pablo, por eso es que él dice, en este mismo capítulo, lo que aprendiste, y viste en mí, a su hacer, él imitaba a Cristo, por eso era que lo podíamos, imitar a él, hermanos, Pablo, nos dice, que no estemos ansiosos, porque el principal remedio, para la ansiedad, es la oración, entre más ansiosos estemos, mayores deben ser nuestras oraciones, no menos, mayores, si ustedes ven, el final del capítulo 4, Pablo dice, que le ha aprendido, a contentarse, cualquiera que sea su situación, y él dice, que había padecido necesidad, incluso había padecido hambre, pregunto yo, estas dos cosas, no son suficientes razones, para estar ansiosos, padecer hambre, padecer necesidad, y a pesar de eso, él dice, no, yo he aprendido, a contentarme, en esa situación, y la razón, es porque lo dice, porque todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, lo que Pablo dice, es que lo que, le ayudó a él, a contentarse, en toda situación, y a no estar ansioso, es el hecho, de que él estaba, fortalecido, en Cristo, Pablo dice, si yo no hubiese, estado fortalecido, en Cristo, yo hubiese tenido, muchas razones, para estar ansiosos, pero no fue así, porque mi fortaleza, es el Señor, mi roca, es el Señor, no hay otro, como él, aquel que se regocija, en el Señor, será librado, de la ansiedad, y Pablo le dice, a los hermanos, que reemplacen, la ansiedad, por la oración, y como bien, dijo un siervo, del Señor, todo lo que te haga, estar ansioso, todo lo que te impida, regocijarte, tráelo en oración, con súplica, y acción de gracias, y esto implica, humildad, y sumisión a Dios, todo lo que te llene, de ansiedad, todo lo que te impida, regocijarte, tráelo, en oración, a Dios, y él responderá, por medio de su gracia, y por los méritos, de su hijo, eso es increíble, ahora bien, que produce, esta clase de súplica, y acción de gracias, en la vida, del creyente, Pablo lo dice, él nos dice, que ahora se nos da, en medio de llegar, al refugio adecuado, se nos otorga, la paz adecuada, el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, guardará, vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, hermanos y amigos, Dios compró, para nosotros, paz, a través de Cristo, es eso lo que dice, Romano 5.1, justificados, pues por la fe, tenemos paz, para con Dios, esa es la principal paz, la fuente de paz, que hemos obtenido, del príncipe de paz, ya no hay enemistad, entre los hombres y Dios, aquellos que han venido, a Cristo, por medio de la fe, ahora tienen paz, para con Dios, y esa paz, se obtuvo, de manera gratuita, y esta paz, dice Pablo, va más allá, de la comprensión humana, hermanos, Pablo dice, que la ansiedad, es normal, en medio de los problemas, así es, el miedo, es normal, en medio del conflicto, la ansiedad, es algo, que puede ocurrir, normal, en medio de la crisis, y de una enfermedad, grave, lo que no es normal, nos enseña este pasaje, es que en medio, de la crisis, tú tengas paz, eso es lo que no es normal, no es normal, que en medio, de la aflicción, y de la enfermedad, tú tengas paz, es por eso, que Pablo dice, que esta paz, que se nos es dada, sobrepasa todo entendimiento, es algo, que rompe con los límites, de lo que el hombre, puede hacer, y solo viene a mi mente, las palabras de Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy, como el mundo la da, como el mundo da la paz, a través de lujos, a través de cosas materiales, a través de la aprobación, de los hombres, seguidores en redes sociales, buena reputación, una salud estable, un buen seguro médico, es de esa manera, como el mundo, de esa paz, pero todas estas son cosas, que hoy están, y mañana no, si no miremos, a nuestro alrededor, con el COVID-19, en este mundo, tenemos cosas, que son de carácter temporal, por eso Cristo dijo, yo no la doy, como el mundo la da, yo les otorgo, una paz, que verdaderamente, satisface, una paz, que verdaderamente, llena, una paz, que se puede mantener, aún en medio, de la tormenta, más fuerte, ese es el tipo de paz, que tú necesitas, ese es el tipo de paz, que yo necesito, como te sientes, ahora mismo, crees que necesitas, esa paz, pues dice el texto, que cuando vamos, al refugio adecuado, en oración, con súplica, y acción de gracias, la obtendremos, y esta paz, tiene un propósito, proteger nuestros corazones, y nuestras mentes, dice el texto, de Filipenses, y esta paz, guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, protegerá, guardará, nuestros corazones, y pensamientos, y viene a mi mente, dos cosas, emociones, y pensamientos, en medio de la tormenta, estas son las dos cosas, que tienden a desequilibrarse, nuestras emociones, tienden a estar inestables, y nuestros pensamientos, van a lugares, incorrectos, y Pablo dice, esa paz, guardará, protegerá, tus emociones, y tus pensamientos, los hermanos en Filipos, por estar en Roma, ellos estaban acostumbrados, a ver a los centilenas, romanos, montar guardia, todos los días, para proteger la ciudad, y lo que Pablo, les enseña aquí, a nuestros hermanos, en Filipos, y a nosotros, era que la paz de Dios, ahora montará, puestos de guardia, en la entrada, de nuestros corazones, y de nuestros pensamientos, la paz de Dios, será, esa protección, para tu corazón, y para tu mente, es eso, lo que dice Pablo, y yo me imagino, sin duda alguna, que este hombre, había experimentado esto, a niveles enormes, estando en una prisión, pequeña, en algunos casos, atado a sus manos, y sus pies, azotado, abandonado, en un foso, en una fosa, en un hueco, allí, así era, en el tipo de prisión, a las que Pablo, tuvo que estar, en muchos momentos, al experimentar, naufragios, y yo me imagino, que en esos momentos, Pablo lo que hacía, era orar, y Dios encargaba, de darle paz, que guardaba, su corazón, y su mente, y ahora, él puede decirle eso, a nuestros hermanos, en Filipos, y a nosotros también, pero esta fortaleza, que guardará, nuestros corazones, y nuestra mente, no es cualquier fortaleza, el texto lo dice, en Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa, todo entendimiento, guardará, vuestros corazones, y pensamientos, en Cristo Jesús, aquella fortaleza, que guarda, nuestros corazones, y pensamientos, es Cristo Jesús, esa es esa fortaleza, que guarda, nuestros corazones, así que Pablo, nos enseña hoy aquí, a cada uno de nosotros, que la manera, de enfrentar, los dolores, de este mundo caído, es teniendo, el gozo adecuado, es teniendo, la gentileza adecuada, la seguridad adecuada, dirigiéndonos, al refugio adecuado, para obtener, la paz adecuada, en la persona adecuada, pero esto es algo, que solamente, los cristianos, pueden experimentar, si tú me ves, ahora mismo, en esta pantalla, y no tienes a Jesús, en tu vida, yo quiero decirte, que esta paz, no la podrás obtener, sin Cristo, este gozo, no lo podrás, encontrar, divorciado, de Cristo, aquel que según, Filipenses 2, se humilló, a sí mismo, por nuestros pecados, sufriendo la muerte, y hasta la muerte, de cruz, levantándose, de entre los muertos, hasta el ser día, y siendo exaltado, llegará un día, donde Cristo, vendrá con poder, y toda rodilla, se doblará, y confesará, que Él es el Señor, puedes doblar, tus rodillas, hoy, para alcanzar salvación, o tener que doblar, tus rodillas, el día del juicio, para alcanzar perdición, que prefieres, hoy pueden ser, un día, en el que puedes hallar, perdón de pecados, hoy puede ser, el día, en el que puedas, encontrar tu paz, con Dios, hoy puede ser, el día, en el que puedes ser, reconciliado, reconciliada, con Dios, por medio, del arrepentimiento, y de la fe en Cristo, ve y habla con Dios, a solas de tus pecados, ponte a cuenta con Dios, confía en Cristo, como el único, salvador de tu vida, como el único, que puede acercarte a Dios, como la fuente, de agua viva, como el pan de vida, que sacia el alma, y para nosotros, los creyentes, quiero decirles, que es de esta manera, nuestra fe, anclada en Cristo, que nosotros, podemos enfrentar, los dolores, de esta vida, regocijándonos, en nuestro amado Señor, mostrando gentileza, hacia los hombres, teniendo la seguridad, plena, de que pronto, el vendrá, desde los cielos, y todo terminará, dirigiéndonos, constantemente, al trono, de la gracia, y pedir al Señor, que calme, nuestras ansiedades, y aunque quizás, muchas de las cosas, que le pidamos a Dios, no se den, en su soberanía, y amor, o en el tiempo, que esperamos, hay algo, que este texto, si nos garantiza, que sucederá, cuando vayamos a Dios, y es que, Él nos dará, esa paz, que sobrepasa, todo entendimiento, y que guardará, nuestros corazones, en Cristo, que el Señor, nos bendiga, y nos ayude, a enfrentar, los dolores, de la vida, con una perspectiva, cristocéntrica, y eterna, para poder dar testimonio, de que nuestro Dios, es real.